Vamos a ver por decir lo que es... ¿De qué? De aquí, de aquí, de aquí FRIX, FRIX, FRIX Llegamos todos de FRIX Venga FRIX o seno de X Esta es que es un poco más... Pero bueno Tú tienes que poner que el V es X Y diferencial de V es seno de X Porque es más fácil de integrar el seno que la X Entonces te dará algo de la misma complejidad Diferencial de V es 1 Y la integral del seno es el menos por seno Porque al derivar menos por seno te da el seno Y esto sería 1 por V Voy a poner menos delante Menos la integral de V diferencial de V El menos con el menos es más Y mira que fácil te queda Porque la integral del por seno es... El seno A ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 La derivada No lo mismo me puede matar un matemático de una excusa pero... si pero no...